Claro y Mosaico Producciones presenta El lanzamiento oficial del disco Surge de Mil Mayur Viernes 30 de Marzo Parqueo, tercer nivel de Metrocentro 8 de la noche Admisión, 100 Córdobas Incluye recarga de 50 Córdobas Claro Invitado especial, Los Rabanas Patrocina, Rum Plata Especial Metrocentro, Blue, R2 Ixa Producciones, Telenica Canal 8 Rock FM Ixa Producciones, Telenica Canal 8